¿Qué es I.C. y O.C.? I.C. es en personaje y O.C. es fuera de personaje. O sea, in character, in character, creo que se dice en inglés. Ahora sí, pa. ¿Cuánta gente hay en el server? A la mierda, ya hay 52. Voy a agarrar el autódromo. Uh, listo, nos fuimos a la rotonda. A tomar la rotonda, pa. Uh, está agarré perdido. Voy en este auto, pa, el búfalo, ¿sabéis qué? No me la conté que él es. Lil Pan, padre. Ahora sí, rey de reyes. Voy a robar una motito y voy a salir a romperte el culito, bebé. Los de la mafia no aparecieron nunca más, amigo, pero... Queremos que nos manden en misión, así podemos tener acá 47. ¿Qué pasa, perra? ¿Quieres que te lleve a algún lado? ¿Me llevas? ¿Quieres que te lleve, perra? ¿Me llevas, por favor? ¿A dónde? A cualquier lado. ¿Cómo a cualquier lado? Me llevas, me llevas, me llevas a comprar un celular, porfa. ¿Qué, eres nuevo, perra? Soy nuevo aquí. Bueno, re buena gente, liquidilla. Me ande, lo voy a llevar a la concha de la lora. ¿Está bien, perra? No, estoy medio perdido. ¿Cómo te llamas ahí? Lil Pan, perra. ¿Lil Pamp? El mismísimo Lil Pan, perra. ¿Lil Pan, perra? Lil Pan, no me digas perra, perra. ¿Cómo? ¿A qué le digo perra, perra? Dile perra a esta perra. Oye, perra. Fíjate, ¿por dónde vas, perra? Parece perra. Parece perra, ¿no, perra? Tiene tremenda cara de perra, perra. ¿Quién es perra, perra? ¿Ah? Yo no sé quién es perra, perra. Tu madre es perra, estúpido hijo de perra. Oye, puta perra. Oye, estúpido idiota, ¿tienes dinero, perra? No tengo dinero, perra, pero... Tengo 40 dólares, me da un cero. Eres un maldito rata, perra. Me haces venir a traerte aquí y no me pagas el viaje, perra. ¿Te crees que soy una perra, puta perra? ¿Quién es perra, perra? Yo tengo un hot dog, ¿quería un hot dog? No, perra. No soy puto, perra. Tengo un complejito, ¿quería un complejito? ¡Mirá! Me quiere chupar la fichula, me quiere chupar la payala. Güey, si me dais platita, güey. Güey, tremendo güey, Nery, tú. Eri, tremendo güey, una hueona o fome la hueona. ¿Qué es la hueona, hueona o? Es un güey a la fome, pero sin el fome. Solo con un poco de salsa de güey y la fichula. ¿La güey a mala o la güey a fome? No, no, la güey a culiá. La güey a culiá re guatón. La culiá mala, ¿no? ¿Quién es la perra, güey? Uy, casi. La perra pillula. Se saca la yuya. Se saca la yuya, güey. Se saca la yuya, güey. Peor que tarro. Corta. ¿Querés que nos desconozcamos o qué? No vale, pa. ¿Querés que te saca la yuya? ¿Querés que te pegue o no? ¿Querés que te pegue o no? ¿Querés que te pegue o no? Un beso en el pene me ha pegado, pa. Pa. Tomá dinero, tomá dinero. A ver. Che, ¿por qué tengo tanta plata? ¿Por qué tengo hot dog, güey? Voy a dar mil. Mirá qué buena persona que soy, ¿eh? El primer día en el server del chabón. Ah, ¿me estás escuchando? Sí. No, se me buggeó todo, bro. Ah, tranqui. Yuya la pillula, bro. ¿A dónde compro? ¿A qué sé? Acá, mirá, allá. Oh, aquí hay de todo. Allá, allá. Me estaba escuchando el chabón. Mujeres en el club. Decididas a bajar el estrés y la tensión. Mujeres en el club. Decididas a bajar el estrés y la tensión. No me muevo, bro. Yo no te llevo, bajate. Voy a ver. Voy, voy. Conchetumare, conchetumare. Conchetumare. Enseñame una palabra que no sepa, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué? Una palabra en chileno que yo no sepa. Perquín. Ah, esa la sé. Te pensás que soy más chileno que vos, brother. Ah, listo. ¿Qué palabra voy a decir ahí? Bastardo, hijo la perra, hijo la maraca. Hijo la maraca. Perquín culiao. Uy, hijo la maraca. Ese está bueno, ¿no? Eh, no, te gusta. Tiene que ser uno ahí viendo underground. No tan conocido afuera, ¿viste? Porque perquín culiao, la hueá fome, está muy quemado afuera. Ya lo conocemos todos. Bien, que si le corta, quédate callado, hijo la maraca. Quédate callado, hijo la maraca. ¡Oh, ah! Ya soy chileno. Pa, eri, 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 un quédate callado, hijo la maraca, tú. Corta de una. Corta de una. Compay. Compare. Compare, Flow. Compare, enano chico. Compare, cabro chico. Cabro chico, hijo la maraca. Cabro chico. Cabro chico, hijo la maraca. Culeadísimo. ¿A quién culian? A tú. A ti. ¿A ti? No, a ti. No, a ti. ¡No! ¿Chocaste? No, chocó el compa. No. No, amigo. Se me fue el hijo la maraca. ¡Eh, hijo la maraca! ¿Dónde andás, hijo la maraca? Uy, hijo la maraca. Yo no choqué. ¡Eh, guón! Te fui a la mierda, yo. Te fui a la mierda, pobeón. Hijo la maraca, eri un idiota. Eri un idiota. ¿Cómo que, guón? ¿Vos estáis manejando, guón? Pero ahí, yo en mi lente no vi el choque. Nico, espérate. ¿Cómo me pongo el cinturón aquí? Tremenda maraca, tu vieja. ¿La tuya, no? Hijo la chingona. ¿Quién es la chingona? ¿La maraca? ¿La maraca? Es la wea más wea del planeta. ¿La wea mala o la wea fome? Y la wea de tu vieja. Bajate acá, brother. Oh, ¿a dónde te llevo? Listo. Oh, espérate. Un trabajito aquí. Uh, no. ¿Me va a dar un trabajo? No, no, no. Ya muy lejos, compa. Ya me tengo que hacer unas paredes. Uh, mirá, se subió un desconocido. ¿Cómo está, señor desconocido? ¿Todo tranquilo? No, pásala. No se puede estar subiendo el auto, ese pueblo tío. Total, yo soy Uber, bro. Ya me va a trabajar, po. Eh, po, weón, pará, pará. Vamos a hacer una cosa. Mirá, subite a la venda. Subite, mirá, manejá. No, no, manejá, manejá. Subite de manejador. No, vos no, vos no. No, el hijo de la maraca este no. Yo manejo, yo manejo. Listo, me fui. No, weón. Mucho, chulo. Ya, weón. Hijo del maracaná. Hijo del maracaná, te rompo el naso. A vos y a tu mamá lo mandó para el maracanazo. Oh, shit, el freestyle lo reemplazo. Yo soy el mejor de la ciudad y me caso. Con tu mamá por eso cuando vienen acá lo vamos a matar porque lo quemamos y no me hacen caso. Eso es lo bueno, mi hermano. Juro que gano y lo mato. ¿Qué pasa, perra? Oye, perra. ¿Qué pasa, perrita? ¿Cómo estás, bro? ¿Eres mecánico? Me arreglas el fucking auto, bitch. Soy farmacéutico yo, eh. Oh, motherfucker, perra. Pensé que estabas aquí, trabajabas aquí. Adiós, hijo de puta. Venga, que se lo arreglo, venga. Ah, me enganchaste, perra. Les pasa a todas. Buen sombrero, bro. Te quedas muy fachero. No hago boludo con esta ropa porque supuestamente con esta ropa soy otra persona. ¿Había algo que tú me pegaste? ¿Qué pasa, perra? Hola, putita, vine al shopping. Voy para allá, puta de mierda. ¿Qué tienes, perra? ¿Un error de agricultación de segunda mano? Porque yo creo que sí. Una pavada, un repuesto que tengo acá. También, ¿no? Tenía justo acá en el bolsillo que compré cuatro a Warner recién. Perfecto, bro. ¿Cuántos tenemos, jefe? Ahí te digo. El chup no, ris padre. 14 por 2, 16, 32. 4200 sería. ¡Ah, la mierda, perra! ¿Qué mierda tenía? Me tengo el cagado. Ahí la voy a la factura. Hice un chiste, señor. ¡Oh! Casi me la creo. Soy nuevo de la ciudad, perra. ¿De dónde yo vengo? Los autos solo se pagan con un disparo, perra. Bastantes caritos, ¿no? Sí, sí. Te salen un... Ahí le llevo, ¿eh? ¡Pero de la cara! Un agujero de la cara, diría. Ahí tiene, bro. Muchas gracias. Cuídese, señor. ¡Uy, casi te choco, bro! 4200, amigo, me cagué todo. Igual si mejoraba, 4200 se lo iba a pagar, bro. ¡Mos vale! Ahora sí, papardúquilo. Vamos a prepararnos para la masa. ¡Uh, un auto amarillo! ¡Ojo, ojo! Ojo, que lo sigo. ¡Ojo! ¡Ojo, que guardó el auto amarillo ahí! Igual yo ya sabía que es el barrio de ellos. Este es el barrio de ellos. ¡Chileno a la cruz tiran, gente! Hijos de puta, ni lo conocen. Le escucharon hablar una palabra. Ni yo lo conozco. ¿Qué flayan? ¿Qué pasa, putas de mierda? ¿Qué onda con vos, Gil? ¿Qué onda con vos, anda? ¡Oh, mira lo pibes ahí, los simuladores! Tanto ahí, tanto ahí, rey de la caminata pascial, pa! ¡Hare lo mismo que ellos, perra! ¡Lo mismo! ¡Oh, es que sea el culo! Miren el título de... de iVox. ¿Qué título tiene? iVox. La traición al edificio, dice. ¡Mirá qué chupopija! No, no puedo entrar a la casa, amigo. ¿Qué onda ahí vos que me quiere... que me quiere traicionar? Lago pollo, ¿eh? Aquí tengo toda la data, ¿eh? No sé qué, cuando quiero. ¡Bua! A ver si entra o se me queda en el pasillo para siempre. Patterson. La Cruz. ¡Ey, qué! ¡Ey, qué, ey! ¡Uy, puta madre! Ahí está. Paquito a la Cruz. Paquito ni juega, hijo de puta. Está re de la mongos, mongos. Outfit. Usar uno. Es que si alguna vez sentiste algo lindo, padre, perdóname. ¿Me escuchan, hijas de puta? Mira, dime, brother. Sí, sí. Uf, qué lindo ver cuatro de entrada, bro. Tres de entrada. Sí, 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 sí. Bueno, ¿cuál fue, muchacho? ¿Qué onda? No tenés pies. Tu mamá no tiene pies. Porque es que lo robó, boys. Porque es que lo robó, brother. No. ¿Qué onda? ¿Cuál pintuzca? Escuchen, una cosa. ¿Viste el médico que vino ayer? ¿Te acordás? Ah, tenemos que hacer una reunión con el chabón. Si quieren podemos hacer una reunión con el chabón. O sea, yo mi cara la conoce, él sabe quién soy. Para mí lo ideal sería que sepa quién es cada uno por si llega a estar en algún problema alguna vez. ¿No? ¿Estás loco vos? No, bueno. La mía obviamente la vas a ver. ¿Qué tal? ¿Estás loquito vos? No, no, no. Ya sé. Eh, quiero verte si te agarran alguna que tenga que venir la policía. Eh, pero prefiero que me agarre la poli mil veces. Ah, pelotudo. ¿Qué? Pero escuchá, vos confías mucho en ese pelado. Sí, a muerte. ¿Cómo para mostrarle nuestro rostro, boludo, si llega a pasar algo? No, no, igual no hay chance porque por más que uno confíe no quiere decir que todos confiamos. Yo confío en Ricky y ni Ricky sabe mi rostro y lo va a hacer un médico. No, bueno, obviamente. Por eso es la pregunta. El que quiera lo hace y si no, no, pero bueno. Bueno, vos si querés decirle que le vas a hacer, ya que te conoce la cara, decirle que por teléfono, que lo vas a juntar con un agente. Que son gente con la que trabajaste en el pasado. Bueno, no de tanta data. Decirle que es gente, gente pesada que... Sí, gente de confianza, obviamente. No, no, no. De confianza no. O sea, relacionate lo menos posible con nosotros, pero decirle que... Bueno, sí, de confianza, obviamente, porque si no, no se va a confiar. ¿Sabes lo que pasa? Si un tiroteo o algo que yo no esté, todos van a tener su teléfono y le van a hablar con una palabra clave, ¿me entendés? Lo sabemos, pero... De un prepago, obviamente. De un prepago, exacto, eso es lo que te iba a decir. No hace falta que sepan ni nuestra cara, ni nuestra verdadera data. No, no, por eso. Así que decirle gente, bueno, gente en la que yo confío porque me dio una mano cuando yo llegué a la ciudad. Y... Y nada, o sea, te vas a reunir con esta gente. No le digas, soy parte de esta gente. Ok. O sea, cuando vos le mandas un mensaje, vos le mandas... Y si no, bueno, y si no, después, si estamos en una situación de puro riesgo, que estamos con esta ropa y bajan a uno y lo necesitamos curar de urgencia, bueno, ese día se va a tener que enterar de que vos perteneces a esta gente. Pero mientras tanto, es preferible ir omitiendo la mayor parte de información. Perfecto. Excelente. Perfecto. Bueno, entonces tendríamos que ponernos otra ropa. Y puede ser, ¿no? Sí, pero por eso te digo. No, escuchame, vos con otra ropa y nosotros sí. No, 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 si él tiene máscara, él no lo podría conocer con esta ropa. Lo único que tiene que hacer él es mandarle un prepago y decirle, esta gente ahora te va a mandar una ubicación. Vos le pasás mi número, digo, vos me pasás el número de él y yo de un prepago le mando la ubicación, ¿entendés? Y ahí vos no quedás quemado, ¿entendés? Vos no quedás asaltado. Pero, sos boludo, él sabe que... 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 O sea, no, o sea, él no sabe nada de quién soy, ni nada. Solo sabe que ayer vino y, bueno, te reanimamos que hoy has tenido un problema. Y otra, obviamente estábamos con otra ropa y todo eso, pero él sabe que... O sea, yo le dije, mira, tengo gente de confianza que puede llegar a necesitarte alguna vez. ¿Me entendés? Bueno, claro, pero es preferible decirle... No, por eso te digo lo de la ropa, si no es con otra ropa, eso como... No, no, yo de ir, hay que ir con esta ropa, sí o sí. ¿Sabés por qué te digo? Porque si él, él, si alguna vez, por eso te digo, te ve abatido o le toca una alerta o algo de eso y sabe, o por lo menos por la remera o algo, dice, bueno, esto es uno de los que tengo que ayudar, lo ayudo, no le saco la bandana ni nada. ¿Me entendés? ¿Me entendés? No hace falta que lo sepa él. Ok. Así que... Bueno, ¿dónde nos juntamos con el Char? Vamos a buscar una Ubi, vamos a la Ubi que fuimos ayer, eso está buena. ¿Y si vamos a la delto arriba, boludo? Yo tuní este auto, este auto lo tenía para no hacer secuencia, pero lo tuní en modo secuencia porque es el único piola de cuatro puertas que tengo, así que se la van con un montón. Pero bueno, entonces vamos a repetir de nuevo. ¿Qué querés hacer? ¿Vamos todos con esta ropa? Vamos todos con esta ropa, exacto. Dale. Sí, sí, sí. ¿Tienen todos... están todos equipados? No, para que yo le agarrar una acá porque después saco otra. Bueno, si vas adentro, traete dos chalecos. Va, traete uno porque no podes dos. Pero no se lo pongan. ¿Estás acá, Arco? Arco. ¿Qué? Ah, no, quería saber si estaba porque no te veo. Los chalecos, acostúmense a si están en secuencia, llevar uno pero no puesto, ¿entendés? Solo llevarlo en... Claro. En el coso. Y si ven que pinta tiroteo, se posicionan en un lugar donde no lo vean, se ponen el chaleco y ahí arrancan. Para no andar gastando el chaleco y llevar el chaleco a cada rato. No, no hay chaleco acá. No, mal ahí. No me la cuente. ¿Vamos arriba o qué? No, no, fue, fue. Eh, pelotudo, vení acá. Ah, fue. Eh, dale, bueno. No, no, boludo, a Arco le digo que vengan a este auto, vamos a uno solo. Ah. Vamos en dos, boludo, de lo mismo. Vamos. Bueno, vos te lo pija. ¿Vos querés que yo le diga que voy a estar acá o vos no querés que yo le diga que voy a estar acá? No, 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 yo digo que vos no le digas. Decirle que esa gente que ayudó la otra vez quería contactarse con él, quería en una reunión y vos decirle que son gente de confianza, que si le molesta que nos pases el número de él a nosotros para que lo contactemos y que lo... Claro, vale. ¿Entendés? Le mandamos la ubi. Sí. Eh, bueno, ¿alguien se acuerda de la ubicación de donde fuimos ayer? Eh, sí, pero vos decís la de la que estuvimos con la gente hablando. Sí, sí, sí. Y la radio, pongan la radio 100. Va, no sé si hay. La radio... Vamos a la 40 y así, ¿o no? Eh... Dale. A la 40, a la 45 y ya salen. La 43, la 43. Bueno, 43, dale. Si no me equivoco es ahí. Dale. ¿43? Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Dale, vamos, eh. Es cerca de la Conce, eso sí. Si no, vamos acá arriba a la izquierda al... Y a la mierda, pero... No, eso ya no pinto. No, no, no. No. No, no, no. Y te va a mandar una ubicación como para hablar con vos. ¿Te parece bien? Dale, sí, 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 tranquilo. Ahora te van a hablar. Dale, listo. Si quieres pasame el número y... No, no, era a la izquierda. Era ahí a la izquierda. Donde estábamos antes, a la izquierda. Andá para atrás. Igual está bien también, ¿eh? Como vos quieras. Acá adentro hay un lugar épico. Sí, sí, podemos ir acá adentro, boludo. Vamos ya adentro, vamos ya adentro, atrás de todo. Andá atrás de todo. Ajá, ajá, atrás de todo. Escuchá, pasame el número. Dale. Si no, si no le manda como prepago. Es lo mismo. Pero vos tenés igual. De la idea que todos lo tengan. No, no, igual que todos lo tengan. Después se lo pido, después se lo pido. Uy. No me la conté. Pasame el número, ahora lo anoto. Ok, anótenlo. ¿Le vas a mandar vos, entonces? Sí. Ok. ¿Cómo se llama? Dos, Billy. Anoten todos y igual. Estaría bueno que lo tengan todos ya. Dos, cinco, ocho. Uno, ocho. Uno, uno. Dos, cinco, ocho. Dos, cinco, ocho. Uno, ocho. Uno, ocho. Uno, uno. Uno, uno. Qué paja que esté. A ver. Listo, Arti. Ahora. ¿Anotaste? Sí. Vale. Doc, doc. Doc, doc. Si te, ding, 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 ding. Prepavo. ¿Qué le dio? Voy a dejar una puerta ahí. Lleguese a esta. No le dije nada por mensaje. Le dije, buenas. Lleguese a esta ubicación. Ok. ¿Qué paja serne blanco, boludo? Me hubiese creado un PJ blanco, boludo. Menos Bugatti. Acabamos. Acá murió el huello, Fatality. Justo ahí. Y todavía venimos acá para recordarlo, bro. Dea, 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 dea. Murió por causas naturales, brother. Iba caminando, se tropezó y se le salió la cabeza. Nada más natural que eso, ¿o no? Jijí, 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 jijí. Me dijo que le explotó el auto. No me la contéiner que hace monton. Amigo, estamos esperando a El Doctor. Mucha mala leche. ¿Buscation? ¿Cómo? ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó? ¿Está en la aduana? No. ¿Qué pasó? Según la cucaracha, explotó en la estación de servicio. No me la conté. Según las noticias de última hora. Ahí en Filo News salió. Sí, sí. Bueno, pinta a ir. No sé, capaz. Vamos a ver las noticias. Yo veí la noticia y decía que gente de este color podía ir a buscarlo, ¿eh? Y bueno, como quieras. Concha de la lora. Hay olor a colorado puto acá en el piso. ¿No sienten lo mismo ustedes? No me digan, ¿en serio? A ver. Acá, no sé por qué. ¿Ah? Creo que no era ahí, ¿eh? Creo que no era ahí. Creo que era donde... Mirá, justo acá creo que era. Mirá. Acá era, creo. Creo que era acá. Hay olor a puto muerto. A ver, a ver. Creo que era por acá, ¿eh? El olor. Acá hay más olor, ¿eh? ¿Cómo se acuerda de Tecni? Ni que fuera... No, el olor acá, boludo. Mirá, boludo. No, no. El olor ha muerto puto de mierda. A Cobani de mierda. ¿Puede ser que haya una chapa ahí en el piso? Qué feo olor que hay acá, boludo. ¿Qué dice? Dice la puta que Terremil parió colorado. Ah. Ah, era replícita la chapa. No tenemos que hacer una reunión con nadie más si pasamos la uva y ya que estamos acá. Sí, ¿no? Daría. ¿Y con quién? Ni idea. Che, ¿qué onda el de los autos, boludo? ¿Nunca más? ¿El de las patentes? Eh, hablé ayer, pero... Después no le contesté, me parece. Oh, mirá. Las noticias. No sé si será la misma igual, ¿eh? ¿Vos decís esperar? Y... No. Yo creo que sí, se le han toque más. En el noticiero vieron que estaba llegando una. Qué ganas de cagarme a tiro, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué? ¿Ya lo habías reparado antes, gente? Eh, decís que robaste algo hoy. No me la conté. ¿Cómo? El clima está raro. Pinta a robar algo hoy, ¿eh? Vos pinta a robar algo de cheto. Con el clima. Vos, el clima está en la mierda. No sé qué onda. No, sí, pero... Bueno, escuchá, si no terminamos acá, vamos a secuestrar gente y sacar info. Fue. Algo de eso, salir a chorrear, no sé, algo, activar algo, boludo. Sí, ahora vamos a activar algo. Banquemos dos minutos y si no responde nada rápido... Vamos a hacer la de siempre. Vamos a robar y si vemos que alguno tiene algún tipo de roba o arma o algo ilegal, le intentamos sacar datos de algo. Bueno, banquemos dos minutos, hasta la... Banquemos cuatro minutos más. Y si no nos robamos, lo haremos más tarde. ¿Cuántos mentirosos? Dos te creo, tres ya no. Uy, pa, parkour, pa. Amigo, en este lugar siempre quise cagarme a tiros porque es épico, boludo. Tenés un millón de cosas para cubrirte. Este lugar es épico para un tiroteo, amigo. Ahora, ¿vos viste igual la fábrica de papel y la acá arriba? Sí, sí, la que está adentro, que tiene todo... Alto lugar también ahí. Sí, sí. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos, palo. Esperá, esperemos hasta cuatro minutitos. Llamalo por teléfono, a ver. Para verificar si está en la buena. ¿Qué paja? ¿Por qué soy negro? ¿Blanco? Yo te veo negro. Puta madre. Che, ¿vieron que un chaboncito está haciendo un tema? Sobre... Sí, amigo. Está lindo, ¿no? Está lindo, está lindo. Tal vez bueno que alguien le agregue algo, ¿no? Pero bueno, digo, no sé. Tu mamá le va a agregar algo. Un toque de colorada puta. Tal vez bueno que un pelotudo le agregue una partecita, al menos. No le cuesta nada. ¿Qué no, gato? ¿Qué crees que te metamos un tiro, Che Gil? Mirá que... A falta de uno hay dos acá. Hijo de puta. Le metemos de cheto, ¿eh? A todos se les va la fiebre, les baja la temperatura, pero no es ser un tema, ¿eh? Si me caigo acá... Opa. Opa, guap, guap, guap. Bueno, alguien estaría para hacer un tema. Bueno, amigo, yo diría que no vayamos a robar. Sí, sí, yo también diría eso. Ya fue, voy a decir que se hallo la parte, entonces. Uh, pará, me mandó un mensaje. Listo, nos quedamos. Bien. Uh, al lugar del abismo. Posiciones gangster, muchachos. Listo, muchachos. Es suposición más gangster. Bonitos y gorditos. Bonitos y gorditos. Mirá cómo se sienta el pelotudo. Parece que está recogido. Su posición más gangster, perra. Parece un pelotudito. Igual la posición más gangster que adiviné es esta, para mí, mirá. La ranchera. Esta, mirá. Para la foto. Para mí esta, para la foto, es la más fachera, amigo, mirá. Uh, sí. Sentarte y tirarte un facio ahí, es cheto. Mirá. ¿Quieren que alguno lo espere en la entrada, o algo de eso, y lo traiga hasta acá, o... Que vengas, bonito hasta acá. Dale. No te quedes ahí regalado, igual escondete un poco, ¿no? Porque ya veo que nos vea alguien de lejos. Eh, sacarle una foto antes de dejarlo pasar. Eh, o si no, querés hacerlo vos, querés que lo haga coso. Le tomamos todos los datos ahí, boludo. No, no, no. Tranca. Yo veo que pase nomás. No, 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 no. Le tenés que tomar los datos ahí. O sea, si hay alguien ahí, es para tomarle los datos. Por eso te digo, si no, veníte para acá y que vaya el... Arco. Conocí mejor. Esto sí es de gángster, ¿no, bro? Uh, sí, perra. Eso sí es de gángster. Che, andá allá y esperalo para tomarle los datos. Eh, la patente y... La cara y todo eso. Vos, Arco. Dale. Que me acompañe a uno, porque me aburro solo. Y si ya está llegando. Ah, lo que sí, lo que le dije es que se le iba a pagar, obviamente, ¿no? Seguramente, fíjate eso de decirle. Es una trampa, es una trampa, emboscada, emboscada. Piu, 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 piu. Oh, no, perdimos. Perdió su arma. Repito, perdió su arma. A él. Dímelo, Flo. No, ha sucedido otra vez. He perdido mi arma. Rayos. Dímelo, Flo. Flo. Uy, es verdad. Arregalé cuatro veces mi auto cuando podía haber reparado dos veces este y dos veces mi auto. Ah, pero que le doy de mente la concha de mi madre. Y el otro día puse un tema y podés creer que cantó justo la única parte que había puesto. El timing, pa. Ah, sí, acostúbrense en estas cosas siempre a ponerse a hablar bien fuerte, porque si no la mayoría no escuchan. ¿Me escuchan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el pelado cornudo este? ¿No viene más? Me dijo en cinco hace tres. Pelado cornudo. ¿De qué andó? No, no vale la pena si no te puso... Pelado cornudo, ni que fuera tu viejo. Llego en cinco, esperame en cuatro te tiene que poner, mínimo. Y que fuese tu guacha, peletudo. No. Está bien que tu guacha es pelada y tiene barba, pero no se compara con el cargo. Lo ves a la guacha del Salchi. Ah, no, es cierto que es el agua y tiraron. No. El Salchi no vas a contar nada. El Salchi le hicieron de goma la novia. Dejaste repillo, amigo. Le cogieron la novia a los compas. No, 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 es que acotaciones pelotudas no hago por eso. No, dijo que tu mamá es tremenda, cornuda, pelotuda y se la cogió un vago. Yo lo entendí perfectamente. ¿Un vago o un vago literalmente? No, no, uno de los vagos se la cogió. Ah, bien, bien. A tu mamá le voy a decir un creepy-cush en la concha. Digo, por los creeps. ¿Se están escuchando ese auto? ¿O es el lugar este? Y yo escuché a un autito, digamos. Pero no sé si era un auto o... Hablé, hablé normal, no gritan. Obviamente, querido güey, ¿te piensas que yo grito todo? La verdad que sí. Tus germos gritan y no sabés cómo. ¡Ey! A tu germos la se gritan al Ricky, pelotón. ¿Qué decís? ¡No! El Ricky la se gritan a tu germo. Y a la tuya el mecánico, boludo. ¡No! Y a la tuya toda la ciudad, güeyo. ¿Quién no va a gritar a la tuya? ¿Te pensás que no vimos los videitos de YouTube ahí actuando al lado del lago? En calzoncillos, haciendo como que la secuestraba. ¿Te pensás que no lo vimos en YouTube después todo ese vlog? ¡Ey! ¡Sos re fan, boludo! ¡Sos re fan! ¿Hasta tanto te gusta que me miras por todos lados? ¡Fan de mierda! ¡Fan de mierda! Si lo subes, ¿cómo no lo voy a mirar? ¡Está en YouTube de todos lados! ¡Sos un fan! Seguramente me buscaste a mí en YouTube de alguien que encontraba para decirme. Bueno, no sé. Si tu guacha sube todo lo que haces con ella, no es mi culpa. No, la otra mitad está en OnlyFans, boludo. ¿Suscribite? Ah, bueno, vale. Perfecto. Tu germo está suscrita, ¿eh? Fuera de joda. ¿Quién me preguntó? Bueno, bien, bien, bien. Ah, y además anduvimos tocando las tetas porque una se le endureció, fíjate, ¿eh? ¡No! Sí, sí, tenía la encapsulada. Yo me tapo los oídos, ¿eh? Porque... No voy a decir eso, compa, no. Se están tirando con de todo. Fíjate, fíjate que se le encapsuló la cajeta. Tenés cuidado. Ah, bueno. Mirá. No. Ah, le tiramos una cota que si no me aburro. Nada que acotar. ¿Tenés los pulmones? Bien puesto. En el orto. ¡Oh, oh! Ya, tenía un pulmón en el orto. Como el clip azul. Escapá el putazo. ¿Cómo? Salió ese capo el tardar. Escapó el telo. No, no, como la germo del Sanchi. Le quedó respirando el orto. Le quedó tirando besos. No, bueno, bueno. Primero que no es mujer, me voy a decir. Silencio, 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 silencio. ¡Que llegó! ¡Oh! ¡Oh! Pónganse rudos, muchachos. Si quedan callados de verdad, vete. Pagan repillo. Oh, pobre Gansito. Acogotaron el Gansito. Le cayó un rayito. Pobre Gansito, bro. Pichula triste. Pobre Gansito, dije yo cuando tu chica llegó a la pieza. ¿Sabés cómo me la acogotó? ¿A de quién? La tuya. Estaba por fetecar el chiste y no sabía de quién hablaba. Igual no está hablando de la tuya, está hablando del Cholo Simeone. Ah, pero un atrevido este. ¿Qué se piensa que mi guachela de Arguello, boludo? Piense cáncer. ¿Cómo le va, compañero? ¿Todo tranquilo? Sí, un pequeño inconveniente, pero todo tranquilo. ¿Y qué tal? ¿Cómo, cómo? Un pequeño inconveniente, pero todo tranquilo. ¿Y tú qué tal? Está bien, compañero. Nosotros bien. Ya sabrás por qué te habremos llamado, ¿no? Algo supongo, la verdad. ¿Qué es lo que supones? Por el tema de lo que me llamaron anoche. Exacto. La ayuda. Bueno, eso que pasó anoche es algo que pasa bastante seguido, ¿vio? Y nosotros andamos buscando una persona ahí que esté bastante tiempo activa en la ciudad y que esté dispuesta a meterse en ese tipo de cosas. Obviamente estamos hablando de que le vamos a pagar y que también le vamos a brindar protección de todo tipo para cualquier problema que usted tenga. No sé si le interesa. La verdad, me interesa bastante. ¿Usted tiene problemas con alguien en la ciudad? Digamos que lo tenía, pero falleció ayer. Falleció ayer. ¿Cómo era su nombre? ¿Se puede saber? David Méndez. David Méndez. Me suena. Me suena bastante. ¿Qué era? ¿Poli? ¿No? No, no, no. Ok, ok. Ex-policía era. Yo creo que sé quién es. Pero bueno, todo lo que sea ex-policía está perfecto que se muera. Acá, además, hay un olor a muerto por acá que... No sé de dónde salió. Sí, 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 sí. Se huele, se huele. Se huele un olor a puto de muerto ahí. Horrible el olor que hay acá. Sí, sí. Así que bueno, compañero, era más que nada para eso. Nosotros vamos a tener su número y le vamos a contactar de un número prepago cada vez que estemos en aprieto, por así decirlo. Y otra cosa que quería decirle es que a veces, o sea, no sé si usted sabe, pero hay situaciones donde las secuencias se pasan muy rápido y por más que le mandemos ubicación y no le aparezca la notificación de prepago, usted no va a poder ver el número igual, ¿vio? Porque ahí... Sí, tranquilo. Número privado, por decirlo. Exacto, exacto. Así que... Sí, comprendo, comprendo. Nada, ¿usted ya había hecho esto alguna vez? Digamos que no. ¿Nunca? Digamos que no. Ok. Le iba a decir algo y me lo acabo de olvidar, jefe. Momento incómodo porque me acabo de olvidar lo que le iba a decir. Bueno, ¿cuánto sería lo que usted nos cobraría por el servicio? Yo creo que sería un tema de por cuánto tengo que ayudar en el momento. O sea, tarifa por persona, por decirlo de alguna forma. Claro. Yo tenía pensado algo relativamente económico, o sea, no sé, unos 3K por persona en el momento. 3K por persona, ok. ¿Usted anda armado? No, para nada. Creo que lo único que tengo es un bidón de gasolina por el tema de autos. Ok. ¿Y le interesaría andar armado? De interesarme me interesa, pero digamos que sí la esencia complica cuando estás en un hospital, por decirlo de alguna forma. Claro, claro, eso es verdad. Bueno, cuando usted esté, se note ahí en aprieto, directamente nos llama a nosotros, caemos, lo hacemos apoyo a cualquiera. Que usted nos diga, o si tiene problemas con alguna persona, o si vea alguna actitud sospechosa, por así decirlo, también nos puede llamar a nosotros. Nos dice quién era la persona, nombre, apellido, y nosotros la salimos a buscar. Y se la traemos hasta en bandeja a usted, si quiere, viene con máscara. Y nada, le damos ahí un par de golpecitos en la cabeza para que no se pase de piola. Me parece bastante bien. Perfecto, compa. Bueno, lo que yo le decía, lo de las armas y todo eso, era más que nada por el hecho de que, qué sé yo, a veces, si no pinta, por ejemplo, quizás que usted puede trabajar en vez de por dinero, por arma, ¿entendés? O por ese tipo de cosas, pero bueno, me había olvidado que era MS y que estaba medio complicado, así que tranqui, tranqui. Sí, pero llegado el momento, si es necesario, necesito conseguir alguna, le voy a avisar, así que tranquilo. Perfecto. Bueno, caballero, obviamente está de más decirle que no tiene que decirle a nadie que tuvo esta reunión, ni mucho menos con gente vestida de este color. Sí, sí, voy a estar tranquilo. En mi caso, soy una tumba. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Bill Richmond. Bill Richmond, perfecto. Está bien, entonces, brother. Creo que eso es todo. ¿Alguien quiere decir algo más por acá? No, no. Por mi parte, no. No, no, por mi parte, no. Entonces está todo bien, compa. Oye, ¿cuántas horas sueles estar activo en la ciudad despierto? Uf, creo que cuánto tiempo estoy fuera de la ciudad sería más importante preguntar. Perfecto, porque nosotros hay un par de giles, vio, que a veces lo queremos secuestrar y se hacen los locos y lo tenemos que dormir, ¿viste? Así que nos sirve bastante llevarlos a una montañita, llamarlo a usted, que se caiga de cheto ahí, pum, lo revive. Lo despierto, lo despierto, lo despierto, y todo piola, ¿entiendes? Sí, 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 no hay ningún tipo de problema. No vemos, Jorge. Ah, sabía que olvidaba el nombre del toque, ¿no? Ah, bueno. Puede ser igual, déjame decirle Jorge. Ah, te puedo decirle Jorge igual, mejor o no. Te vamos a decir Jorge, ¿listo? Puede ser, puede ser. Leónidas, Leónidas. Siempre venís enmascarado, cuando te llamo viste enmascarado. Sí, eso lo sabe más bien que vos. Sí, 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 se lo tenía bastante claro. Porque la que le ve en la cara, lo echando el trabajo, ya no nos sirven a nosotros. Exactamente. Ok, bueno, Leónidas, ese va a ser tu nuevo apodo cuando te llamemos y estés enmascarado. Mi apodo es Copo. Copo, ok. Obviamente, bueno, te vamos a hablar de un prepago, pero en caso de que agendes a alguien de nosotros, a nadie le pongas por el apodo. Yo soy Copito de miedo, me dice Copo. Ahí tenés a Pichula. Acá tenés a Arcoiris. ¿De qué se ríe, señor? Y a el chicloso Pit. Ok, ok. Pero bueno, para abreviar, yo soy Copo, Pichu, Arco y el chiclo, chicloso. Ok, ok. No hay problema. Perfecto, compañero, nada más que hablar. Se puede ir a la mierda. Nos vemos. ¿Conclusión? Conclusión, vamos a salir a robar y el que el enmascarado que se haga el Piola, lo hacemos un pollo y lo llamo a una montaña por Pichín. Bueno, vamos a cambiar. Perfecto. No, yo fui con Coso, wey. ¿Cómo? Esperá, esperá, esperá que se vaya un toque, boludo. ¿Vos decidís cambiarlo? Sí, 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 nos cambiamos, boludo. Obvio, 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 obvio. No bajan a todo, pum, nos secuestran, no hacen lo mismo, chau, fue. Dea. Exacto. No, o sea, la única cadaje así es que tienen eso, o sea, nos ven y nos van a querer venir a buscar como locos, ¿me entiendes? Es como cuando nosotros vemos alguno de un colorcito. Encima hay muy buen clima, boludo. Ah, mejoró. Uf. Ah, mejoró. Como loco. Como loco, che, mi charrapa. Hay que avisarla todo después que lo de Leonidas. ¿Qué pasó? Vamos a la tienda que está acá, decígame. Uy, no tengo nada. Que después hay que avisarla todo lo de Leonidas. Sí, sí. Está cargando hasta acá, cargando hasta acá. Atrás, atrás, boludo. Chocame un poco más. Que creo que no fue suficiente, brea. Esperá, vamos a bajarnos por la duda porque están volando mucha gasolineras. Pará. Compré movidones. Ay, Dios mío, qué pasa. La noche está pa' un fini. Jerly, jerly. Una buena, una buena, una buena, una buena, una buena, una montiniqueta, que es una lelanca. Y ya de licuicil. y ya de licuicil. Acher tabao soy yo. Oh, 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 oh. Acher tabao soy yo. Oh, 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 oh. Suban. Suban, chain, chain. ¿Amén? Vamos. ¿Amén? 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 Ahí está, ¿en serio? Sí, igual al que viene en Gauri y lo dormimos Me voy con este resecuencia, olvídate Amigo, decime el número de saca pera, ya Decime el número de saca pera, ya 37 Che, ¿sabés qué nos faltó? Decirle una palabra clave Leonidas, con que le digan eso estamos Yo voy así, compa, olídate Con la fila, soy el verdadero villiquen Vamos No fuimos a robar Bueno, ¿qué procede? A robar a mi amor Vamos a robar a mi amor Che, ¿pinta hacernos de una Un robo piola? Yo iría así de cheta, son las joyerías Como estamos Denuncio el auto como robado y le hacemos ¿Para qué lo hago? ¿Para qué denuncio el auto? Vamos a ver de que estamos acá a una cuadra Capaz que tenemos otra Si no tenemos que andar denunciando Denunciando a tu hermana Lo denuncio en dos segundos, amigo No, no, ya sé, ya sé, pero igual Ya bajé este auto para escaparse, es épico, boludo ¿La conté? ¿Qué onda? ¿Qué? Estoy flotando... ¡No! ¿Qué? ¿La quedaste? La quedó, amigo Después de dos meses se me abrió el piso No sé por qué No me la conté ¿Qué hago? ¿Los ayudó? No voy a ver si cambió el auto porque... ¿Dónde quedaron, boludo? Tranqui, tranqui, vayan a verde Yo ya voy ¿Qué? ¡Ah! Salí volando el auto Sigo vivo, tranquilo Sigo fresco Che, culiado Che, se denuncia con entorno, ¿no? ¡Para! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Sí? ¡Sí! Sí, sí, boludo Con la placa del auto todo ¡Dimelo, Flo! ¡Flooo! Vení, compa, subí Subí ¡Subí, carajo! ¡Subí! Ya fue, vamos, nete Vamos, vamos Lo denuncio de una ¡Bicheto! ¿Lo denunciaste ya? No Avisá cuando entrás al hospital, tonto La requeré el hospi No me puedo mover Silencio ¿Cómo? ¿Sin GPS llegué? ¿Posta? Creo que lo puse al GPS No me la conté que... ¡Mira, mamá! ¡Sin GPS! ¿Posta, amigo? ¿Sin GPS? ¿No te la puse? Te juro que pensé que lo puse No fuimos trabajando Bueno, lo denuncio Oh, estaría peligroso Busco unos chalecos Estamos en verde DMZ-914 ¿Dónde están? Estamos a una cuadra, boludo No hay autos, igual No, no, igual tengo el mío de cuatro puertas Vamos en ese solo No, no, no Lo escapamos dos Lo escapamos dos, boludo Lo escapamos dos, tranqui ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una joyería? ¿Un fleca? Una joyería de cheto Lo escapamos dos autos En el sultán y en el tuyo Denuncio el mío como robado ya Pará, ¿y por qué no un live? Eso, ¿por qué no un live? Eso me se va más Eso nos da plata, bueno Sí, sí, sí Porque la joyería es para encontrar joven Nomás, boludo En el live, por lo que estuve investigando Y no va a encontrar pan en la joyería, hijo de puta Hay Hay que hackear una tablet Después hay que resolver una computadora hackeándola Con una encriptación de huellas digitales Y después hay que volver a hacer una tablet en la del sistema Pero bueno, la tablet es bastante difícil, me parece Igual me animo a hacerla, pero creo que es difícil ¿Y si hacemos fleca, boludo? No, fleca es rechota No, fleca Bueno, sí, pero me da plata Escuchame, vení para verde, arreglame el auto Buscamos los reyes y lo hacemos No, amigo, yo estaba en verde, acabo de salir de ahí Estaba en verde, boludo Bueno, vengan al verde, segundo piso, ¿vale? No, pero vení vos y estamos llenando a buscar reyes ya Si vamos con esto Pero está el auto roto, boludo, vení Vamos, vamos Es un flabber, lo arreglé y nos fuimos Ah, no, bueno, dale, vení Bueno, gente, les fallé He puesto el GPS O está la opción del CONCE Me gusta esa idea Igual somos poco, poco, para todo Y vamos a, o sea, vamos a entrar lo que somos y vamos a salir lo que somos O sea, no va a haber nadie afuera ayudándonos ni nada Claro Por eso capaz pinta robar, boludo, robar y secuestrar, robar y secuestrar No, para mí pinta hacer un robito, le haría escapar, boludo Escapamos, paramos la poli, boludo Claro, claro, sí Sí, el CONCE está bueno, gente Pero tenemos que hacer un par más para el CONCE Para hacer un plan piola Que vengan rápido a ver de segundo piso Si ya arrancamos, boludo Somos dos patadas ¿Tienen todo o no? ¿Tienen ganzúa? ¿Tienen todo? Sí, sí, tengo cortador de plasma, ganzúa Listo, yo también, yo tengo todo Tengo diez ganzúas encima por las dos Listo, sale de una Yo tengo una Sí, igual en el live Por lo que investigué Solo necesitamos una ganzúa para abrir una puerta Sí, pero si sale mal Se te rompe la ganzúa Bueno, pero que uno solo se encargue de hacer todo No, no, pero Sí, sí Para hacer ese justo no es nada difícil Es uno solo el que se encargue de hacer todo Uno solo puede así Que el que tenga Que se tenga más fe, gordo Yo en la de la huella Me tengo toda la fe del mundo Lo hago de una Lo que nunca hice es la tablet Pero creo que puedo hacerlo Porque debe ser No creo que sea muy diferente a la huella Pero escuchame Te explico cómo es la tablet En la computadora de la tablet ¿Sí? Vas a tener un teclado Al pedo hablar en la radio acá En la computadora de la tablet Vas a tener un teclado ¿Sí? Los de la izquierda Lo vas a mover con la A Y con la D El teclado ahí de la computadora Que tenés ahí Y el otro se mueve con las flechitas Sí Y confirmás con el espacio Y el de la derecha Se mueve con las flechitas Y confirmás con el Enter ¡Hala, mierda! O sea, es simple ¿Sector izquierdo o sector izquierdo del teclado? A, D, espacio Sector derecho, flechita y Enter Listo, vamos Exactamente Y lo que hay que buscar Es las letras que no se mueven o no Claro, las letras que están fijas Eso las vas a tener que hacer dos veces El primero es bastante rápido Así que ahí la tenés que meter Bueno, vamos a buscar René No me tengo nada de fe ¿Dos René le parece bien? Tres, tres, boludo Mientras más tengamos Sí, sí, tres, 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 boludo Acá entran dos, boludo Ahí entran dos, boludo ¿Y acá? Pero, boludo, ¿por qué me haces Agarran una camioneta, claro? Porque yo me quiero escapar en este Nada, amigo Vamos a escapar en este Siete de cuatro, boludo S de dos Bueno, pero nos acabamos dos Ah, es verdad, es verdad ¿Y no hay un sultán de cuatro puertas? Concho la lora Eso tenemos que comprarlo Bueno, ¿ustedes no pueden cargar a un rehén? ¿Tipo lo ponen ahí atrás de ustedes? Yo creo que sí Sí, sí, sí Yo creo que sí Vamos a hacer eso Bueno, fue Lo primero que hacen a los nenes es atarlos Lo primero que hacen es atarlos Sí, sí Después de corta comunicación Cachar a lo último Porque ya atados no van a poder hacer nada Chiclo, vos te encargás de eso Listo Vos haces eso Yo hago a los vecinos, ¿ok? Perfecto Vamos Vos seguime Seguime, yo voy al frente Vamos Ojo, igual no secuestremos por acá Por el hospital No, vos tranqui Vos seguime No, evitemos que hagamos un tiro con gente Nos vamos a hacer un secuestro limpio Esperes ¿Me percibe un auto? ¿Puede ser? A este lo cortamos de una, ¿eh? Tranqui, tranqui Tranqui, jalo que pase No, no, no Esto no va a caer Yo le daría Se la toma Vamos a agarrar gente caminando tranquila No, no la rebusqueo mucho Ok No tengo uno No, es un sincódigo Chau Dije, no puede ser tanta suerte La respuesta acá es ¿A los tiros o no a los tiros? No, no es capaz En la última opción Última opción a los tiros Bueno, entonces hay que llevar Todos tienen un chaleco encima Un chaleco, boludo Sí, sí Yo no tengo Pero hay que buscar Bueno, ¿Querés llevar a ese mecánico? ¿Querés llevar a ese mecánico? No, no seas, boludo, amigo Sos tonto Se puede acá, boludo ¿Qué problema hay? Pero mirá si vas a secuestrar a los Santos Custos, amigo Andá a la puerta del hospital si querés ¿Qué hacemos con los chalecos entonces? Pará, vamos a hacer la cosa Pensemos bien Vamos yendo a la casa a buscar los chalecos Y en el camino siempre hay gente por ahí La zona del cine y todo eso Así que Yo chaleco tengo Hay que ver a quién le falta Ok, a mí me falta Por otro lado ¿Para dónde nos vamos a escapar? ¿Cuál es la idea? Cada uno por su cuenta Recuerden que no podemos volver Y bueno, hay que escaparnos dos y dos O sea, dos en un auto y dos en otro Y... No sé, a ver Lo que sí podemos hacer Lo que sí podemos hacer igual Uy, ojo que hay alerta amarilla Me acabo de dar cuenta, eh Sí, eso es verdad Lo que sí podemos hacer es Poner como objetivo un lugar Y en caso de que ustedes estén llegando ahí Nosotros llegamos primero O ustedes llegan primero Sí, recagarlos a tiro a los otros Eso sí podemos ¿Y cuántos polios nos pueden perseguir si somos cuatro? Seis Seis polios nos pueden perseguir Uy, estamos al horno Sí Pero podemos Capaz se puede negociar como un rehen eso Ah, es verdad eso Que sean solo cuatro polios No helicóptero Y... Salida limpia No se te escucha No se te escucha No se te escucha ¿A mí? No, a vos sí A Arco Al otro, al otro Entrá Que yo ya tengo, eh Yo la poli la re pierdo Escapándome uno Es que la idea es escaparse Pero Daría bueno Ellos no pueden venir en Mary Igual o sí Calculo que no Si no vienen en auto No van a hacer esta rata De venir en Mary No, pero hablo Por el reglamento De la City Sí Pero no vienen Si hay puro auto No vienen Tranquilo Es que no se puede Sin auto ahora Por eso Pero bueno Si no Escuchame Vamos a hacer una cosa Vos llevaste el botín Andá adelante Y si crees Te metes por un callejón Y te hago un bloqueo O algo así O les clavo los frenos En los poli ¿Y cómo le vas a hacer un bloqueo Boludo? ¿Te vas a quedar ahí vos? Y bueno Pero vos O que tienes plata Y me chupas la verga Boludo Tienes un arma Nada más Qué raro Con esa ideología Con razón Perdite cuarenta No se pongan el chaleco ahora Boludo No, boludo No seas pelotudo Bueno, si es mala mía Bueno Pásamelo el chaleco No me la conté Hijo de puta Les dije Los chalecos Los tienen que tener en el inventario Y solo si hay Movida No me la conté Bueno, más te vale Que no te pase nada Con ese chaleco Porque te jodiste Bueno, cheto La repierdo Dice Esto puede ser Super F Pero bueno Bueno, entonces La negociación va a ser Salida limpia Que sean cuatro polis Y no helicóptero Y O Aunque si somos Ah, bueno Aunque si son solo cuatro polis No hace falta Mississippi En el caso que no quieran negociar eso Bueno, un par de Mississippi Y hay que tener Una ubicación justa Para Para ir Apuntando los dos Al mismo lado ¿Entienden? Claro ¿Cuál sería esa ubicación? Podemos ir a Paleto Y vos vas por la parte De la izquierda De la ciudad Y yo voy por la parte De la derecha Y lo encontramos allá Es buena esa Es buena Es buena Ahora ¿Te acordás Del desarmadero De aquella vez Que fuimos a comprarte Un arma? ¿A mí? Sí Que fuimos a buscar balas Ah, sí Podríamos juntarnos De última Meternos en ese callejón Ahí nos atrincheramos Fija O sea Es súper fácil De llegar ahí Aquí tenés cuidado Igual cagarse a tiro Con los polis Lo difícil es salir Tiene que ser El último recurso Con los tiros Tiene que estar muy regalado Tiene que quedar Dos polis regalados Bajarnos a dos polis Y ya está Estamos safe Bueno Arranca la cacería Y acuérdense De que cuando Se cortan negociaciones Y disparamos Ellos ya van a poder Disparar entre seis Me parece Porque se cortan Las negociaciones Entonces estamos Medio en desventaja También Tiene que ser Como la última vez La última vez Que nos escapamos De la joye No, era De Life Invader Que no lo hicimos Nos escapamos Y yo me fui corriendo Tiene un poli atrás Como era un solo poli Me di vuelta Pum, cocaso Hola Ahí no vamos a encontrar A nadie Vení para acá O sea Porque era segura ¿Entendés? ¿Qué son los Mississippi? Los Mississippi Son los segundos Gente Un Mississippi Es un segundo Igual Porque es Mississippi No, es una mierda Esa palabra Yo la primera vez Que jugué a GTA Roll Y escuché la palabra Mississippi Y me cae la red Me decía que me estaban Descansando ¿Por qué no decían Dos segundos Y fue Unos pelotudos Che, pero ¿Se puede negociar Que no usen armas Acá, acá, acá Dale, dale, dale Entra, entra, entra Ahí dos, 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 dos Vamos Me levantan la manito Me levantan la manito Ah bueno A ver, a ver, a ver Listo, atáralo a los dos, atáralo a los dos Espera, espera No, esta está re zorra No Bueno, atáralo a los dos, dale ¿Tienen algo que nos comprometa? No me la conté Que es la chica ¿Tienen algo que nos comprometa? No Es que están Las títas invisibles Espere No Me quedaron las títas invisibles Vamos No No me la conté Que son nuestros dos outsiders Amigo ¿Se puede secuestrar A sus dos outsiders? La poli, la poli, la poli Uh, listo Ni nos vio Dale, van Arriba el auto, arriba el auto Arriba, arriba, arriba ¡Unta madre! Me quedaron las tétas invisibles Uh, que rico Que rico Una mina sin teta Te encargaste de los vecinos, ¿no? Ojo Vámonos, vámonos, vámonos Pasó un autito Curuma negro Se fueron para el otro lado Perrotudos Para atrás, para atrás ¿A dónde van? ¿A dónde van, tonto? Si ahí fue la poli Vamos, vamos ¿Qué están haciendo? No me la conté Que secuestramos A nuestros dos outsiders Amigo What the fuck ¿Cómo le va, muchachos? Bien, tonto Quería terminar de cambiarme Pero veo que no poder La verdad que no ¿Viste? Andaba la presión Y el humano Nos falta uno más, ¿eh? Pero encima que tiene Blicasteta No puede mostrarla ¿A usted le parece? ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? ¿Te escuchan? Blicasteta ¿Te escuchamos, Jorge López? ¿Qué onda? Y nos falta uno más Ricardo Rubén Está bien Ernesto Ernesto González ¿Qué hacen ustedes ahí, muchachos? ¡Estamos cambiando, novio! ¿Pero se conocen ustedes O de casualidad se estaban cambiando ahí? Somos compañeros de trabajo Sí, sí Pero está bastante zorrona usted Para vestirse así con un compañero de trabajo Señorita Bueno, estamos probando ropa La puta madre ¿A dónde está buscando gente? Porque ahí no va nadie Señorita Pero si ni siquiera Puedes ponerme en el platito bien No sé Epa, la va a poner el compa Olígalo El compa hoy debuta Sí Ah, si yo tené novio Pierde la virginidad ¿Tenés novio? Sí Ah, pobrecito Al darse cuenta Que te estás cogiendo un barudo Él también tiene barba ¿Y qué onda cuando te chupa el culo? ¿Pica la barba? ¡Bua! Un poquito Y la verdad que me parece que es medio rasposo ¿No? Igual la pregunta fue para mi compañero que tengo acá a la izquierda El señor Norberto Ah, bueno, bueno Pero a mí me tiene que picar No a él Está bien, está bien Puta ¿Por qué te metiste puta? No, ni idea No, pero yo repugno a las mujeres A mí me gustan los chicos A mí me gustan los hombres Se baja, se baja el auto Se baja el auto Bueno, este es Rambo Ya está Ahí había un Rambo Ya está Vámonos Mal, mal Lo podemos cortar y vale No, no, no Va, bueno Si lo cortamos Va a aparecer acá seguro No, se tomó el palo Acá vino Te bajás de la moto 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 Quieto, quieto Quieto, 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 quieto Atenlo Cortale comunicación Atenlo, sacale GPS Apagale GPS Apagale GPS Corté todo Y quitale la pistola Levantalo, levantalo Levantalo, levantalo Dale, levantalo Cargalo, cargalo Vamos Encargatelo vecino vos Listo, vamos directo a donde vos ya saben Sí, sí Che, esto Por este podemos conseguir un par de cosas más Secuestra a un poli Para que sepan los polietos Que con nosotros no se jode Amigo, ¿cómo nos vinieron? Venimos a secuestrar a la Chinoni ¿Qué auto es este? ¿Cómo? ¿Qué auto es este? Este es un Quantum Faction Fux Fux Full Hacker Fresh Coat 281 Bájense Que estén bien todos los autos Bien en buen estado Listo, vamos Todo para adentro, vamos Vamos, todo para adentro Quítenle la pistola La radio El poli y todo Vámonos Giro de los tres De rodilla Acá en el parque No puedo arreglarlo con el kit Miren, no la puedo arreglar Bueno, ya fue Está linda esa, ¿eh? ¿Cómo le hablo, muchacho? ¿Todo tranquilo? No sé de qué habla, ¿eh? No tengo alguna escena acá No tiene SMG, boludo Ah, no, no la vi No la vi, no la vi, perdón Está loco, hermano Vamos a confundir La persona con SMG Ese es un pelotudo Bueno, bueno, viste que Vos sabés La marihuana me deja así Tíreme la pistolita, por favor Lo quiero ver tirar la pistolita Eh, 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 violín No, igual que no te la tiré Que te la da vos, compañero Para recatar un par de balines Ah, sí, es verdad Dame las balitas Yo arranco con las cuestiones Llenita, llenita Uh, sí, conectando Uf, deseeme suerte, deseeme suerte, muchachos Ojo, pará Tiene un cargador ahí ¿Alguien quiere también? ¿Quieren cargadorcitos? Estoy haciendo esto, ¿eh? Mirá que acá hay unos cargadores 5, 6 ¿Y sabés lo que me gustaría también? No creo que sirva, ¿eh? Dame caso, no creo que sirva No, no, no ¿Seguro? ¿El de la pistola, no? No, apreté Enter No, lo encontré y apreté Enter En vez de apretar coso Ah, ok, ok No, amigo, apreté Enter En vez de apretar ¿Eso tenés? A ver De apretar espacio, boludo No lo encontré Claro La venda esa Me la podés dar, ¿no? Alguno que venga conmigo Vengan Bueno, ustedes dos se encargan de los rellen acá Ay, amigo Escuchame, hay que arrancar ahí abajo Ya arranqué y la hice mal ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque lo encontré y en vez de apretar espacio Apreté Enter, boludo Y al apretar Enter me puso File Ya está, cagamos Creo que tiene una oportunidad cada uno igual, ¿eh? Bueno, ahora déjame intentar Acordate de apretar con la flechita Enter Sí, sí No me la contés, amigo No hubiésemos hecho... ¿Todo bien, oficial? Acá No, ya está No se puede No, no No se puede, ya está ¿No podemos ir a otro? ¿Qué pasó? Ya está, al error Che A la joyería A la joyería, sí, sí, sí ¿Decís? Se levantan y se suben todos de nuevo al auto, muchachos Se suben todos de nuevo al auto Todo de nuevo al auto ¿Se puede hacer? Vamos, agarralo a este, agarralo a este A este es lo caro ¿Al qué otro me supo? Al que usted desee, señorita, al que usted desee A este, a este, a este Al otro, al otro, al otro Bueno, está bien, decístanse La joyería Es que nunca practiqué eso Amigo Entonces está medio jodido A parar Justo a la joyería Bájense Y entren ahí a Al lugar Está bien, compañero Vamos Vamos, vos la culoncita Se la ves linda, señorita Déjate mirarme el culo Qué vergüenza Qué agradable secuestro Lindo culito tiene Lindo culito tiene, ¿no, muchachos? Sí Perfecto Listo, todo a rodilla acá, ¿verdad? No puedo arreglarlo, amigo Este creo que lo sabe Este lo sé A ver, señorita, se me arrodilla Este lo hago de uno No, bueno Se lo digo bien No se me enoje No se me enoje Señorita, que acá tratamos bien Uno Este sí es con enter, amigo Escúchenme Les hago una consulta ¿Alguno tiene hambre? ¿Tiene hambre? ¿Tiene sed? Acá nosotros estamos bien Cuatro Está Listo Está perfecto Listo, correctó, poli Escúchenme A nosotros A nosotros nos gusta Que baile Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Punchi, punchi, punchi Listo, correcto Escúchenme A nosotros nos gusta Que baile nuestro reno Por favor, pónganse a bailar Uno Dale Dos Quiero esos bailecitos Vamos, vamos, vamos No escuchó usted Me parece que no escuchó, ¿no? Pónganse a bailarle Una, me salió a la puta madre Que me parió Uno Ahí va, señorita Usted sí que sabe, ¿eh? Dos Ahí va, ja Mirá el cig del barbudo Cuatro Mirá cómo se mueve Mirá cómo se mueve el barbudo, ¿eh? Listo Mirá, un minuto y medio me sobra Un minuto y medio me sobró Ja que suces, pa Es Cobani Ahí va, mirá Mirá Un minuto y medio me sobró Un minuto y medio me sobró Preguntame si la tengo clara Ahí está, chariátela a todos Ah, vale Ponemela en los bolsillos Si no te entran, ¿eh? Allá se la pone en los bolsillos Uy, pa ¿Ve, pa, que la tengo claró, Poli? El Poli no habla Y si no habla es porque seguro nos quiere reportar Porque No puedo hacer nada Algo habremos hecho Tranquila, ahí va ¿Cómo va la señorita, eh? Tiene buen signo, a ver Gente, mentira Está todo piola Y si no quiere reportar Está todo repiola Uy, amigo, qué divertido Está el escribe este de las joyas Qué divertido Uy, amigo, está re épico romper esto Está re real Es muy... Ya le re agarré la mano Una vez sola lo completé Y ya le agarré la mano Pasa que son siempre los mismos los cositos Entonces, listo, te lo memorizó Ahí fue Pasa que a ese El primero, el de la tablet Nunca lo había hecho, ¿entendés? Uy, no, nene No te puedo atender, perdón ¿Cómo viene esta joya, compa? Ah, sí ¿Venimos bien? ¿Venimos bien? Mire, mire cómo mueve el barbita, eh El Poli también se mueve bien, eh Perfecto, compañero Viene ahí, viene ahí ¿Cuál es su nombre oficial? Me muestra su DNI, por favor Se lo agarra Sí, lo puedo llamar al nene Lo puedo llamar ¿Cómo, qué hora? Me lo muestra, por favor, ahí A ver qué diría ¿Cómo le va? Buen hombre Dieguito Giordani, mire usted Qué bien, eh ¿Me escuchá? Uy, lo escucho ¿Cómo anda? Acá andamos Robando joyas ¿Qué querés por los renes? Ah, si de una, sin escrúpulos Me querés coger sin pita con un café Dejame negociar a mí Una babita, póngale, por lo menos Me ponés, me trae una escupidita al menos Que yo se tratara a los pelados Escúcheme, Calvino La hagamos rápido, por favor Dígame Listo, entonces voy a tardar más de lo que... Tengo que tardar No, mentira Dale Bueno, lo que queremos nosotros es que Ustedes sean cuatro policías No se ponen a hacer eso, caballero ¿Ah, no? No La cagué, entonces Bueno Entonces eso lo cambiaron por Mississippi Pero ahora hablamos de cuánto Principal por... Bah, igual tenemos renes bastante valioso, oficial Tenemos dos MS y un policía Uh, qué lástima Qué lástima, ¿no? Claro, porque vale lo mismo que cualquier civil No me la conté O sea que usted, para usted, un civil cualquiera Vale más que un compañero que lo acompañó Exactamente igual Puede tener mis tres jefes ahí de rodillas Y a mí no me va a molestar No me la conté No sé, ¿eh? ¿Escuchó eso el oficial de ahí atrás? Que tampoco lo quiere su compañero Vamos Ok Está bien Entonces quiero Por uno, salida limpia Por el otro Nada de armas largas Tampoco se puede negociar eso, caballero Bueno La última vez que lo hice Después lo negocié Y se aceptó todo peor A la oficial Usted me parece que me está tomando el pelotudo Ah, ya robó Sí Ah, genial Robé una sonrisa, brother Y en... Por el último Bueno Por los otros dos Déjeme pensar Bueno, vamos con una pregunta Que sería bastante importante En este momento ¿Se va a escapar en uno de los vehículos O en los dos vehículos? En los dos Ok Bueno Hasta ahora tenemos Salida limpia Me está cagando Me parece M112 seguro No se puede Posta No se puede Bien Salida limpia ¿De qué me va a querer? Ah Este es este chabón La puta madre Igual que tanto ¿Qué tanto preferencia Por lo que nos dice este boludo? Tenemos tres personas Que la... Entendés Si no lo matamos Escuchame Fernando Vení O se te escucha Fernando Tráelo acá Al compa Al poliete Vengo para acá Poli ¿Usted conoce A este calvo Compañero suyo? Me puede conocer Usted también Inspector Johnson Un gusto Placa 0464 Si quiere presenta La denuncia Lo único malo Que va a tener que Es el nombre Apellido Y número De teléfono ¿Qué dice? No entendí nada Que está bastante bien Bueno ¿Quién es este pelado? Ya le dije Inspector Johnson Placa 0464 No, no Pero no era para saber el nombre Pero era solamente Para que vea la cara El hombre Que dice Que tu vida No vale nada Compañero Y que te pueden Coger acá Que él no va a saltar Por vos Tremendo amigo Yo creo que Mi vida vale Como de cualquier Sevil Bien ¿Qué hora tenés Por los tres reeles? Lo hagamos rápido Como le dije Por favor Bueno Cierre el orto Que acá el tiempo Lo pongo yo Calvo de mierda Ok ¿Cómo te llamamos La pinta Si estoy sin teta Anda para atrás Vos Anda para atrás Este rey No puedo alejar la lopa Uh Está mirá invencible La teta Y que por eso Me mocarían En mi oficina Ok Oficial Igual dejemos de negociar Lo que él quiere Loco Vamos a decirle Tenemos otro rehen ¿Qué mierda le pasa A este Cobani? Igual este vestido Está bueno Si no le metemos Un tiro Y listo Vení compa Vení Vos Vengan Las medias Uno solo Uno solo El otro que se queda afuera Que se queda todavía afuera Me quedo acá Me quedo acá Escuchá Este es Poli No sé qué onda amigo Para mí me está rechamullando Eh ¿Qué sigue boludo? Así que No sé Yo le voy a decir Salía limpia Sin helicóptero En Mississippi Y bueno ya fue Para mí está flasheando este Pero bueno Pasa que este El mismo policía La otra vez me hizo una tienda Y es más Me dejó escapar Sin perseguirme ¿Me entendés? El tipo O sea Se nota que el chabón Es medio gato Así que No sé qué onda Es lo que te digo Nosotros tenemos a la persona acá Si no le metemos un tiro Y listo Que es tanta vuelta ¿Qué le pasa a este pelotudo? Vos decidí lo que quieras Pero ¿Qué mierda flashea este? Lo único que falta Que vamos a caer en la mano Si va a ir a la mano Bueno listo Yo me puse el chaleco Decile con carpa A los pibes Que también se lo pongan No vamos a tirotearnos Pero bueno En cualquier caso Va a tener que tirar Eso decía mi mamá ¿Qué hubo? ¿Y caballeros? Sí Para arriba Para el norte ¿Para el norte? Sí Ok Trata de ir Voy adelante Dale Oficial Dígame Salida limpia Sin helicóptero Y 5 Mississippi Me dijo que saca Para los dos vehículos Sí Le accedo a eso A cambio de que se escape En uno solo En el 4 puertas Sería obviamente Déjeme consultarlo Acá con los muchachos ¿Dónde está el otro? ¿Está boli? Acá, acá, acá ¿Dimán? Che No nos dejen a nadie Sin mirar Eso boludo ¿Es el baño del hospital? Estamos en cuento Parece que sí Es que yo igual Estaba al frente de mi carro Amigos Son todos tontos Hijo de puta ¿Qué hacen? Amigos ¿Qué onda? ¿Qué onda boludo? Son boludos Bueno, ¿cuál fue? ¡Están dejándose a los rehenes! Me dice ¿Qué te dijo? ¿Me podés atar las manos Para comer algo? ¿What the fuck? ¿Por qué me senté? ¿Qué pasó? ¿Qué te dice? No, me la conté ¿Por qué me... Oscurito F Ok Lo que me dice acá el poli Es que me puede dar Cinco Mississippis Nada de helicóptero Y salía limpia Pero a cambio De que nos escapemos En un solo vehículo Ni a palo Ni a palo ¿Le bajamos a tres Mississippis? De esa manera, nada Sí, sí Hace eso Ok Bueno La que tengo A ver Tengo una casa Y es para que todo el grupo Ey, guachín ¿En qué andas? ¿Qué es el otra casa? Mira, dime Estoy acá en el shopping Estoy estudiando con Matihuana Escuchame Es más fácil Quedate cerca de la joyería Nos estamos haciendo la joyería Y nada Somos cuatro Así que nos sirve tu presencia Si querés vos podés ir a la poli De atrás con un auto Cero secuencia No disparar nada Pero si entramos un tiroteo Podés saltar ¿Ok? Escuchame Vamos a ir para... Perfecto, perfecto Este, igual cuidado No voy a ir muy... No voy a ir muy cerca, eh Váyame pasando ubicación O algo así Porque me van a tirar con cadavina Ok, ok Bueno, fíjate Yo para que estés activo nomás Bien Escuchame ¿Qué? Escaparon dos autos más fácil Nos pierden más rápido Ok Si vamos a uno Nos cogen Oficial Nos escapamos dos autos Pero Nos puede bajar a cuatro Mississippi si quiere Se escapan dos autos ¿Qué le parece? Le saco el helicóptero Por cinco minutos de persecución Donde que saco las motos Le doy tres Mississippi Y la salida limpia Tres Mississippi Salida limpia Y el helicóptero Pero por ocho minutos Ocho minutos Y le saco una sola de las motos Si no le saco dos motos Y le doy cinco minutos Una sola moto Y le traigo una sola Si a cambio de los cinco minutos Le saco dos motos Y el helicóptero Por cinco minutos La salida limpia Y los tres Mississippi ¿Qué le parece? Me parece que está tardando mucho ¿Qué hace? ¿Qué hago con una moto? Perfecto Oficial Vamos a hacer lo que usted dice El helicóptero Bien Entonces cerramos Cinco minutos De persecución Sin helicóptero Sin motos Salida limpia Tres Mississippi Seis minutos Sin helicóptero Sin motos Seis minutos Sin helicóptero Y tres Mississippi De algún momento Desde una vez Espere, espere Oficial Desde que el último O eso no hace falta hablar Me parece Desde que el último De nosotros Se sube al auto Los dos vehículos Tienen que arrancar Al mismo tiempo Si no se cortan La negociación De los Mississippi ¿Está claro? Perfecto O sea Los dos vehículos Tienen que arrancar Al mismo tiempo Bueno Arrancar No que estemos todos Sí Avanzar Al mismo tiempo Listo Vale Bueno ¿Estamos? Estamos Bueno Vamos a ir soltando De a uno Cuando el poli diga Vamos soltando Solamente quiero marcar Esa ruta El helicóptero Lo sacaron Igual gente No, no Me cagó Cinco minutos Medio sin helicóptero Y prefiero Las Meri Que las Meri Es más difícil De perder Que un helicóptero El helicóptero Te metí a un túnel Y Salí por el otro lado Ahí fue Dice Salía limpia No helicóptero Y no Meri Gracias por ver el video Salí por el otro lado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Raúl? Listo Vení desde el último, ¿no? ¿Cómo? Desde el último Lo que me dijo es que Los dos autos tienen que arrancar al mismo tiempo Si no se cortan Perfecto, escuchame Vos, Juan Carlos, vas a esperar a que nos subamos nosotros tres O sea, el primero que arranca es el último que se sube al auto, ¿entienden? Por eso, vos, Juan Carlos, que vas solo Y yo me encargo de que todo... Claro Vos vas a ir adelante, yo te voy a decir dónde ¿Ok? Ok Están resurrando, ¿no? Va a estar fácil Si Si, sigo bien Ustedes tres se van en el auto, yo me voy a ir en el sultano Tranquilo Perfecto Listo ¿Para dónde encaramos? Escuchame, vos tenés el botín Él se encarga, ya estamos, ya estamos todo armado ¿Vos tenés las joyas? Si Das el azahel de última Allá atrás se las pasás, ¿entendés? Porque él va solo Ok, vamos a hacer... Pará, quédense... Vení Escuchá Vamos a hacer esto F, músculo F Vamos a hacer esto Como tenemos un polio acá Vamos a agarrar y yo voy a mentir Como que le doy la joya a uno Y en realidad se la doy a otro Obvio, 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 eso es lo que te iba a decir Que nos juntemos los tres Es que en un auto, ¿qué más? Yo y... Nosotros los tres vamos a ir Vamos a ir tres y uno en uno El que va en uno se va a escapar Ok, el que va en uno Bien, puede dejar salir dos rehenes Mientras tanto, caballero Espere, oficial, espere un poco Ya cerramos las sesiones, por favor Compa, vení que te doy cosa ¿Qué pasó? Dijo de... Alejate, alejate, alejate Alejate, quieren ser viendo los rehenes Boludo, venga por acá ¿Qué pasa? Me voy a hacer, boludo De que te doy a vos las joyas ¿Entendés? ¿Me la das a mí? No, no, no te la doy a vos No la llamo nosotros Bueno, hace... Pero vos sos el que va solo Entonces acá hago la secuencia Para que el polio que está acá adentro Piense que te la estoy dando a vos Y te focusen a vos Cuando en realidad... Listo, pasame algo Pasame algo a mí Pasame algo Listo, vayan Vengan los rehenes Los rehenes que vengan para acá Ponganse... Los dos primero Los dos Sale el guacho Y vos por y quedate Vos por y quedate Salen ustedes dos más Para afuera, dale Para afuera Dale, 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 dale Vamos Amigo, ¿Cómo secuestramos Nuestros dos outsiders, boludo? Que tengan buen día Gracias por ser nuestros rehenes Que tengan un excelente día Por favor Son cuatro sujetos dentro ¿Cómo? Nada, nada ¿Vos en tus funerales? ¿No te parece? Te haces el conchirito, pelotudo ¿Qué dijo? No, no le ha dicho nada Listo Hablamos en el funeral de este Tranquilo Le voy a ir a medar la tumba Cuando lo mate No, no tenía que amenazarlo Así Rehite nomás Rehite Así terminan todos los policías Todos muertos Nos vamos subiendo Nosotros podríamos O vos fiamperi Hay que esperar Dale, gatos ¿Me ha divertido, no? Pero no creo, ¿eh? Oficial ¿Sabe por qué, cabrera? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Sos inmortal? No, no Porque usted no va a hacer eso ¿Por qué? Dolor de cabeza No No Tranquilo, tranquilo Es un dolor de cabeza cortito Escuchame No me la conté Escuchame, vení Casi, ¿eh? Escuchame, cuando salgas, ojo Hay dos patrullas en la esquina No hay dolor de cabeza Listo, yo también No, pará, ¿no se te va? ¿No se te va el dolor de cabeza? No, no No, pará que a uno no se le va el dolor de cabeza No me la conté ¿Y este qué le pasa? ¿A dónde va la concha de tu madre? No me la conté Que no se le va el dolor de cabeza Perro Rajá de acá, vos Borrita What the fuck? Oficial, espera un poco Que un compa tiene dolor de cabeza Sí ¿Está aquí? Es este Que está acá al frente Sí Ok Tú dime si Dime cuando ya estén listos Dale No 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 Esperemos, esperemos, esperemos Esperemos un poco ¿Por qué no le di las joyas a él? Uy, Ricardo Che, y en caso de que no llegue este ¿Qué hacemos, amigo? No 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 No, bueno, bueno No importa, no importa, no importa Oficial Oficial Pará, pará Pará, pará Bueno, estamos rey Cuando venga este, estamos rey Venga, que estoy ahí Contra el guinés No me la conté, es brother Efe Fíjense ahí en la radio si habla el coso Sí, sí, ya está incoming Subite el auto con arma, mano ¿Qué? Subite el auto con arma, mano Sí, sí, sí Eh, tenés puesto Por las Duel Ok Sí, sí, sí ¿Están todo bien con la comida y eso? Escúcheme, pónganse todos los cinturones en su auto Eh, si a ustedes, escúcheme Si a ustedes lo llevo a perder al poli Y me está siguiendo solo a mí Yo doblo para cualquiera y me lo llevo Ok Yo también no tengo nada que perder Tengo que ir adelante ¿Me escucharon, no? Sí, sí, sí Bueno, no tengo nada que perder al poli No tengo nada que perder al poli ¿Qué te escondes así? ¿Qué flasheas? Eh, pelá. Bueno, dejalo ahí al poli, ahí, que después salga. Vamos, vamos nosotros ahí, subiéndonos entonces. Y bueno, pero que avise que él no estaría nunca acá. No, no, está allá, está allá atrás, está allá atrás. No, el otro que nuestro. El nuestro, digo. Uy, concha de la lora, ¿qué hacemos en este caso? Ahora no podemos estar a los tiros. Y está complicado en la aduana, eh. No por mucho, pero está complicado. Listo, todo ok, vamos. Vamos. Bueno, salimos oficial. No, vos atrás, vos atrás, vos atrás. Esperá, esperá como si tuvieses el Rene, esperá. Tranquilo, tranquilo. Ok, ya están listos. Hasta que no se sube el último, ¿me escuchó? Ya están posicionados todos. Escuchá vos, no, Jorge. Sí. ¿Y vos, Raúl? Raúl. Acá estoy, acá estoy. Vale, vamos. Ah. Pará, 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 pará. Vos tardá un poquito, eh. Bancá tipo tres segunditos. ¿Quién? No, no, Jorge. Que es el último que se sube. Ok, nosotros vamos en el de cuatro. Vamos en el de dos. Yo manejo. Sí, sí, sí. Tranqui, tranqui. Eddie Andy. Sin beats. Muchas gracias, amigo, por ese sin beats. ¿Qué estamos esperando? ¿Vos estás? No. ¿Raúl? ¿Eru? No me la digas. No me digas. Estoy, estoy, estoy. Dabon break, dabon break. Ok, bueno. Estoy pensando en algo. ¿Oficial? Ahora que está pensando con el otro, me parece. Diga, sí, también nosotros tenemos un problema. ¿Nos puedes permitir un momento, por favor? Ok, ok, dale. Y que, bueno. Pasa que nosotros ya no contamos con uno, ¿viste? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? ¿Viste? ¡Gracias! 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 Se sube uno al búfalo Los dos Listo ¡A la mierda! ¿Viste la patrulla que estaban? ¡A la izquierda! ¿Qué marcó ahí? ¡A la izquierda! ¡Todo izquierda! ¡Estaban todos los policías ya! ¡Todo izquierda! ¡A la izquierda! Amigo, no es ahí la ubicación ¿Qué marcó eso? Yo lo tenía marcado eso. ¿Dónde es? No, estoy de izquierda, amigo. Desmarcámelo, hijo de... Ya sé, pero... Voy para la izquierda por ahí. No, es que no vamos era ahí. Vamos para Paleto, boludo. Y bueno, pero yo marqué solo para la ruta. No, pero íbamos por la otra ruta, no por esa. Uy, no me la conté, ya me iba. Sí, doblá a la izquierda. Todo izquierda, doblá. Y en la que viene a la izquierda de nuevo. Guarda, guarda. ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Acá? No, no, seguí, doblá a la derecha. Todo derecho por esta. Todo derecho ahora, todo derecho. Todo derecho. ¿Cómo venís vos? De 10, todo derecho. Dale que va. Siento todos, ¿eh? Nosotros tuvimos que agarrar otra ruta porque estamos acá a la izquierda. ¿Qué? ¿Qué pasó? Se me abrió el piso. Trae que que sigo. Uy, mejor igual, ¿eh? Diea. Vale. Seguí, doblá a la izquierda. O sea, tenés que salir acá adentro, ¿eh? Andá mirando cómo es el mapita. Vas a tener que tener una curva complicada en 300 metros a la izquierda, ¿eh? Acá, doblá a la izquierda. Sí, en la que viene ahora, a la izquierda. Izquierda de nuevo. Tenemos un McLaren. Seguí, la que viene a la derecha. Ahora. Derecho. Hasta la primera. Todo derecho. Derecho, derecho. Seguí. En la que viene, a la derecha. Ahora, derecha. Seguí, seguí. Ahora. Altas naves, hijo de puta. Sí. La que es vela de la tienda, esa a la derecha. Esta no, la que viene. Esta a la derecha. Choque, es mi primer choque. Y ahora, a la izquierda, a la izquierda. Y ahora, a la curva. Es el escape la otra vez, ¿te acordás? A la derecha ahora. No, no me la acuerdo. Derecha. Bajá toda esta curva. Toda esta curva. Y cuando llegás, doblás a la derecha. Tranqui, que venimos bien, venimos bien. ¿Pero sabés cuál es el destino? Derecha, derecha. ¿Vos por dónde estás? ¿Estás bien? Yo estoy detrás de ustedes, ¿eh? ¿Podemos subir la montaña? No, no, no. Rompemos comunicaciones. Escuchame, seguí. Vamos a agarrar ahora cuando viene la gasolina. No me voy a unir al auto. No te la puedo creer. ¿Che? ¿Estás por ahí el otro? Che, yo me parece que... ¿Qué auto? ¿Tenés el cinto, no? Arco, boludo. ¿Tenés el cinto o no? Sí, sí, sí. Solo tengo de cosas seguirlos a ustedes. ¿Qué hace? Guarda que acá rompimos comunicaciones, ¿eh? No importa, amigo. Se me va a quedar el auto. ¿Por acá dónde se puede subir? ¿De alguna manera? Sí, por el mismo lugar del otro. Mirá, ahí te marca. O sea, seguí. Guarda con las piedras. ¿Está o no está el otro Jorge? Jorge. Me parece que perdimos a uno, ¿eh? Me hizo un código haciendo la policía. Me tiró de la moto. ¡Uf! ¿La que hice? ¿La que hice? Linda, linda, linda. Ah, y la hicieron ellos también, la puta madre. Se me queda. ¿Qué hago? Bueno, no disparemos, ya fue. ¿Qué vamos a hacer? No nos perdamos fuego. ¿Tiramos las armas? Dios, no me vio. ¿Cuántos poli deben ser? No, son tres. Y ahí... Son tres, boludo. ¿Tiramos las armas? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. No, no las tiré. Guardala, guardala. Y tiramos las armas. Es que... No se puede. Bueno, vale. ¿Nos vamos a quedar a tiro, entonces? No, no, no. Es que te la van a agarrar igual, ¿eh? No, amigo. Soy pollo. Soy pollo, amigo. Bueno, voy hasta que... Amigo, yo... Sí, yo la tengo que tirar. ¿Estás seguro que no puedo subir? Sí, podés, pero rompáis dos sesiones. No importa. Ya viene el heli. Yo la tengo que tirar, ¿eh? Porque no la puedo guardar. Bueno, no la tiro, no la tiro. No la tiro. ¿Qué hago, muchachos? ¿Estás muy en la mierda? Mal. Super. Rodillas. De rodillas. De rodillas. De rodillas. Tengo cinturón, tengo cinturón. Mánqueme, mánqueme. Me la cuento. Ves yendo, del vehículo, jefe. ¿Qué anda tirando, jefe? ¿Qué anda tirando? ¿Qué anda tirando? Lo voy a revisar. Lo que tira está en el vehículo, negro. De rodillas, papá. De rodillas. Órale, de rodillas, carnal. Vamos, caballero, a aquella patrulla. A la otra. Está bien, está bien. Máil Lende se lleva a este de camisa de gris. ¿Usted cree que está más de ti? Sí, bueno. Desestima y agrega. ¿Ya o qué? ¿Qué madre? ¿Cómo se te ha maduré? Ay, Dios mío. Era muy Efe, boludo. Lo que pasa es que es imposible... escapar. No, aunque igual de las joyas la van a agarrar. O sea, el arma y las joyas la van a agarrar. No, no, no. No, no, quiero el arma. Power seguramente. No, 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 no. Si querés nada, desalo. Mala ahí, boludo ¿La joya la tiene Marco? No, amigo, no la tiene Marco Se retira Meléndez, vamos a ir todos los medios juntos Sí, sí ¿Te agarraron Marco a vos? ¿A vos, Shekel? ¿Te agarraron al final o no? Qué paja que se nos fue uno, amigo Uy, no me la conté Ojo que tengo Conjuntiviti Sí, no se preocupe, yo también Ay, qué paja, cómo se me vino a quedar el auto, amigo Eran cuatro McLaren de policía, boludo Igual mi auto era una mierda, amigo O sea, le tenía más fe al auto Yo pensé que iba más rápido, boludo Qué paja Qué paja que no le dimos la joya a Chali, boludo Porque al menos Sí, sí Viene el Sachi que me dio todos los calos, boludo Ahí de Que causa por aquí Yo había marcado Pero yo había marcado otra Yo había marcado Sandy Y no paleto, boludo Qué paja ese auto, amigo De la puta madre Malísimo el robo, amigo Super F Lo que pasa es que éramos muy pocos, amigo Mirá todos los polis que son, boludo Teníamos que haber hecho la estrategia de la villa No se retiran Ah, tiró la de Houdini, Sachi ¿Por qué no tiré yo la de Houdini, la puta madre? ¿Por qué no tiré yo la de Houdini, la puta madre? Que es P1, amigo Fácil, chiqui Iniciamos 10-15 de Mission Road Igual para mí no manejé mal Obviamente que Mi error siempre es Y siempre va a ser no saberme el mapa Pero no Muy bien, señor No manejé mal, boludo Pero el auto no me favoreció Ah, hubo Vargas Ahora Bueno, se le hiciste la 37 para su Interceptor Y haga el 10-15 O sea, choqué una sola vez, amigo Una sola vez choqué Y encima ni siquiera fue un super choque Fue un choque de costado Muy bien, de mientras voy a proceder a leerte a tus derechos Tienes derecho a guardar silencio Todo lo que digas podrá Y será usado en su contra del frente de un juez Tienes derecho a un abogado En caso de que no puedas pagar uno El Estado te otorgará uno de oficio En estos casos Por los crímenes en los que estás implicado No se te otorgará Tienes derecho a agua Comida y servicio médico Por parte de un profesional En dado caso a los requisites Y tienes derecho a una llamada Con presencia de una oficial de policía Que nomás hace dos minutos de duración El motivo por el cual se te está deteniendo Es por atraco a joyería Secuestro civil Le doy de la justicia Y te dice tus derechos Sí, sí, perfectamente Mal ahí, amigo Encima Secuestré a un poli Y a dos MS O sea, fue lo rehenes más valioso que tuvimos Bah, bueno, igual no me pueden decir nada Porque me dijeron que los polis Valen lo mismo que un civil Pero... Bueno, la paja, la paja ¿Cómo me traicionó el búfalo, amigo? Fede, me robaron Estos juntos No tenía mucha fe Eh, yo le iba a ir a probar Por favor ¿Qué nave es, amigo? ¿Qué hijos de puta Los polis alta nave? Yo le iba a copiar Vamos a uno Lo voy a buscar Eso porque no éramos seis Si éramos uno Hacíamos los tiros ¿Y vos qué haces, Francheque Que no estás en el server, hijo de puta? Si estabas, boludo Hacíamos los tiros, boludo Acá de tirarme el server Sí, ya sé, nene Mal ahí, boludo Adiós, mayo Adiós, mayo Cautos de mierda, amigo La concha, señor Pero ahora anda bien El server, Francheque, ¿eh? Voy a ver la situación Del sueldo Yo, 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 yo No, yo, yo El cobali de detrás me escucha? Veo que no Parabaram, me escucha? Psicopapril like me A mi leo por favor, díselo ¿Me escucha o no me escucha? Yo te escucho, ¿dónde estás? ¿Estás al lado mío vos? ¿Y por qué no me dice que me escucha? Hace dos horas te habla ¿Quién es el que está al lado mío? No, no, soy yo, soy yo, tranqui, tranqui No lo estaba escuchando, oficial Voy a pedir disculpas por otra toxicidad que le tiré a este lugar Sígueme por favor ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ay amigo, tengo un calor de la puta madre Amigo, me estoy recontra cagando de calor ¿Qué hay acá en mi casa? Voy a prender el ventilador Aquí en la celda ¿Mi compa qué onda? ¿Dónde está? Ya entró también Pero no sé en qué se trata la pusión ¿Te voy a quitar la máscara? ¿Tienes identificación de los bolsillos? No, oficial, no tengo Oficial Ahí te voy a quitar un guantecito, voy a agarrar todo por acá Sí, dime Lo escucho en todo momento, me voy a dejar de hablar 5 segundos más Sí, sí, no te preocupes Y pone el dedo en la... Me ha hecho un medio agente, estable A mano Volví gente, volví Volví, volví, digo, siempre estuve aquí, pero ahora para tu plan Cerrá Cuchomeo, dice, ¿qué flasheás si estoy en el baño? Tengo como cuatro puertas, el verdadero medio potenciado era Qué HP, buen medio, amigos, no hay chance que hayan escuchado el medio, hijos de puta Cero chance Habrán escuchado a la concha de tu madre Caíste preso en la vida real Te voy a quitar los dentes un momento Solo cinco veces, por portación de AK-47 Portación de la concha de tu hermana en el ojete Ahí Muy bien ¿Se escuchó el meo? Pásenme clip Así veo mi propio meo y me pongo orgulloso de mi pipí Bué, qué cringe la palabra pipí, amigo, what the fuck ¿Por qué mierda dije eso a alguien que me peó un cachetazo? ¡Ah! Decir que no se me está viendo la cara porque me escondí abajo de la mesa Ya no escucho un pasto y un pi cayendo No me pensó mucho el poli, pero está bien porque tipo Está bien, o sea Perdimos a dos compañeros, boludo Mal ahí, boludo, encima los dos que perdimos no tenían la joya Bien ahí, bien ahí, bien ahí, el oficial no me puso multa Y nada Me quito la pistola nomás Se puso la vía del poli Che, ¿alguello entró? ¿Qué onda? ¿Qué onda, amigo? Estoy en la federal Compa Ahí te busco Si supieras lo que me pasó Ay, Dios, qué bronca que tengo ¿Qué te pasó? Lo peor que me podría haber pasado ¿Qué? ¿Pero hiciste la arma? Dice cataput Cataput No, tengo arma Ah, hiciste la de Houdini Pero yo Sí, sí, jugó Houdini fuerte Sí, sí, igual El poli a mí Una mierda Una mierda Me mandaron cero minutos Y no me No me puso multa prácticamente Porque, o sea, literal cualquiera Lo que nos pasó, boludo Alta mala suerte Fue toda mala suerte Vemos un colorado Ante nosotros Malo, amigo Qué paja Es la primera vez Que tenemos tanta mala suerte, boludo Ahora la hacemos de vuelta Y va a salir bien Malo, qué paja Qué paja, amigo No, igual no hay que hacerla Más así entre cuatro O en un tipo de robo así, amigo Para hacerlo apurado Muy Va, qué sé El tema es que Si la asistamos Todos salía bien El tema es la moto Si había moto Salía bien, sí o sí Pero al no tener moto, amigo Es una Es imposible Es imposible No, no es imposible No, amigo Un auto podés perder Pero no podés perder Cinco McLaren de la poli, boludo Bueno, el tema es que ahí Negociamos mal, boludo Tenía cuatro Tenía cuatro de esos yo, boludo Esos McLaren, sí, amigo Es imposible Bueno, ¿me estás viniendo acá? Sí, amigo Estoy ya andando Yo estoy ya agarrado la topista ¿Qué decías? Igual No, que es imposible Pero esas mierdas, boludo Después me va a ver Que ya sabemos Que robamos un auto Y que negociamos Sin esas mierdas Prefiero una moto Antes que esa mierda Porque la moto Se la pega No, no sé O algo le pasa a la moto Pero esa mierda Es imposible de perder, boludo Igual la patrulla de los polis Andaba más rápido Que mi auto Te digo Era una mierda Ese auto, boludo ¿Sí? Sí, sí Me traicionó Lo que más me traicionó Fue el auto, boludo No me la conté, hermano Yo venía joya, boludo Pero bueno Pasó lo que tenía que pasar O sea, el auto iba A 160, boludo 170 No, ese McLaren Que anda como 300 Amigo, no sabes Cómo aceleraba El McLaren Se frenaba A la par mío Y yo estaba Casi una cuadra tuya Y hacía Y te alcanzaba el toque Boludo No, era imposible Yo lo que lo quería Pasar al McLaren Para chocarlo Y sacarlo a la mierda Y no podía Sí, no, no Imposible, amigo Eh, otra cosa ¿Por qué amenazaste Tanto a ese poli, vos, boludo? ¿Eh? ¿Por qué amenazaste Tanto a ese poli, vos? Ah, para romperle los huevos Porque estaba ganando de resa Pero seguro que era Para romperle los huevos Y no era de verdad Lo que le decías ¿Por qué? ¿Qué dijeron? No, nada Pero te estabas regalando fuerte Si vos querés matar un poli No tenés que decírselo Che, te voy a matar No, a ese no lo quiero matar Boludo, no sé ni quién Bueno, pero va a acordarte Que le mató a la gente, boludo Y tomás cualquier cosa personal Y después la próxima vez Que te agarren O por ejemplo No saben quién soy, boludo Agarrá Y sí, pero te sacan la máscara Pelotu y te ponen el dedo en la huella Ah, sí, 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 boludo Y bueno, y que sabes Y ahí te interrogan de una, boludo Ya sé, compa Pero se lo dije Al echándole los huevos, nada más Y pero yo Mirá, yo te lo estoy preguntando Porque para mí Sonó muy real Entonces Ah, no, no sé Ni quién es el poli, boludo Hay uno que sí lo tengo bronca Pero tampoco se lo diría No lo digo por vos Lo digo por ellos Ah, para que no se lo tomen ellos Y también ellos Después con eso Claro Te investigan y Te hacen pollo vos Tío, cagocha, suerte ¿No falta uno acá? No, no ¿Y el otro qué se hizo? Bah, creo que no A ver ¿El otro qué se hizo? ¿Hizo catapunchipum? Creo que sí No, igual el otro la cago Porque tiró el arma en frente del poli, boludo No A ver Igual, igual me guió Me guió repiola en todo el cosa Si no fuera por él Bueno Igual tampoco hicimos mucho Porque Era imposible perder los McLaren Capaz que era mejor Ir por la ciudad dando vueltas Y tratando de hacer chocar a ellos Claro, sí, sí Que de esta manera El camino es tan rápido, boludo Porque manejé piola, boludo Yo Choqué una sola vez Y me quedó el auto O sea, por eso me agarraron Porque es una mierda el auto A mí me retrasionó Maravilloso Tenés que robar con un sultán cuatro portas Es el mejor auto que hay ¿Cómo se llama este chabón? Bueno, vamos a comprar un sultán, boludo Y es palo Y es palo